Y que pasa artistas, mi nombre es Carla y si como estoy siendo por el video de hoy vamos a comenzar a hacer el bullet journal de agosto Sorry si no ha habido intro pero es que se me ha borrado y la verdad que voy un poquito justa de tiempo así que nada Pues ya empezamos directamente aquí en la mesa, he de decir que la idea de hoy va a ser super sencilla La podéis hacer con simplemente unos subrayadores y un bolígrafo negro incluso Así que yo os animo a hacerlo, estamos eligiendo una gama cromática que os guste para este mes En mi caso pues son estos azules muy refrescantes y que me recuerdan mucho a la agüita Agüita de uju Y nada estoy haciendo como veis esta composición que son de formas muy como altuntún No son ni siquiera rectángulos ni formas geométricas así perfectas Son simplemente formas así curvadas que nos recuerden al movimiento del agua Y dejando un intervalo, o sea un como un huequecito, un intervalo así chiquitito de blanco entre cada una Para que haya ese espacio Así que nada la verdad que yo me he inspirado de esto en Pinterest Lo que pasa que le he añadido un poco mi rollo, la portada era totalmente completa Y algo parecida a esta pero digamos que se parecía más a lo que es el agua cuando refleja por arriba el sol Y se ven como manchitas, eso Lo que pasa que he decidido hacerlo lo más simple posible y poner el título de Agosto Con lettering negro, eso creo que si venía en la imagen de la que me he inspirado en Pinterest Pero bueno, la verdad que andaba un poquito con necesidad de inspirarme y coger ideitas varias Porque no sé ya qué poner en Agosto, porque Agosto es un mes tan como... que no existe para mí entre comillas como broma Porque se me pasa súper rápido porque siempre estoy en la playa o estoy de veraneo O simplemente pues no sé, se me pasa súper rápido Para mí no hay nada muy importante en Agosto así que se me pasa súper rápido No ni quiero ningún cumple ni nada Así que ya estoy por aquí eliminando lo que son los bocetos del lápiz cuando una vez ya está seco el lettering y el rotulador Ahora voy a hacer un remarco negro para que se destaque más esta página Porque ahora veréis que voy a hacerle como una especie de... casilla No sé, es que es una cosa rara que he decidido hacerle básicamente esto de recortarle así Para que digamos que esté más integrado el calendario en la portada Y la podamos ver de una, las dos cosas Porque la portada sí es súper bonita y da inicio cuando estás viendo tu boletión A la... ah, como aquí empezó tal mes Pero siento que para darle más sentido tiene que estar siempre acompañada del calendario Y el calendario lo quiero hacer a doble página para que se vea más grande y demás Así que he decidido esta vez hacerlo así, no sé cómo la haré la siguiente mes Pero la verdad que me ha molado mucho la idea como de recortarlo y demás Además, yo qué sé, podemos hacer lo que queramos en nuestra libreta de bullet journal Este es un experimento que nunca había hecho Y creo que se ve súper guay Sobre todo yo qué sé, si estáis... no sé Pues poniendo el calendario o cambiado de un trimestre a otro Creo que queda chulo como para, digamos, dar a entender que comienza algo nuevo Yo simplemente lo he probado aquí en el mes de agosto Porque me parecía que encajaba como súper bien con el mes como lo estaba haciendo Y decidí como se veía tan tan simple que aún así estoy haciendo algo minimalista la verdad este mes Decidí ponerle pues un fondo del color de este estábilo, el color este aqua Así que nada, pinté con mucho dolor en mi corazón Porque no me gusta gastarme tanto así los rotuladores El fondo de este color de las dos páginas Para que se notara todavía así más como que es lo mismo pero a la vez no el calendario y la portada Que es lo que quería que se viera como junto pero a la vez estuviera como separado para tener más espacio Pero a la vez sigue siendo como de la misma parte que es lo que siempre hacemos aquí, el inicio del mes con vosotros Por cierto, ponedme abajo en comentarios si os molaría que hiciéramos también rollo planeando una semana conmigo En el Bullet Journal porque creo que eso no os lo he enseñado tanto en mi canal Y también es bastante interesante porque al fin y al cabo es como la mayor parte O lo que me interesa también más del Bullet Journal aparte del mes y de la portada No sé, ponedme abajo en comentarios Y mirad lo he hecho de esta fanera tan sencillita pero que va perfecto para lo que lo necesito en este mes Que es tema de organización de vídeos Voy a remarcar por último para que gane un poquito más el diseño con estos bordes negros Y que se vea todavía más homogéneo todo Y nada, pues aquí quedaría nuestra idea Espero que os haya gustado mucho, es súper simple y sencilla de hacer con materiales que te he visto Bueno artistas, ya lo tengo por aquí terminado Como habéis visto pues básicamente es súper azul He intentado hacer una especie como de azulejos barra composición Barra que te recuerda al agua Barra azul Porque agosto es para estar en el agua Para estar en el agua fresquito en la playita te hace Así que nada, pues por eso esta composición Parece que estáis poniendo rollo Un trabajo de diseño o algo de arte, no sé Y le he hecho esta solapita Porque creo que se veía muy guay Y al fin y al cabo para mí es como muy que La portada y el calendario debe estar como muy homogéneo Porque es como la entrada en sí, las dos cosas al mes Y pues digo, ¿por qué no ponerlo de esta manera? ¡Probando cositas! Y ya luego está por aquí el calendario de una manera súper minimalista Muy cómodo Si veis que siempre dejo un poco más de margen aquí y aquí Es porque justamente en esa zona al yo ser diestra es cuando ya empiezo a dejar O sea, es donde yo apoyo la mano O sea que si pongo como para escribir aquí No voy a poder escribir bien porque voy a estar medio apoyada aquí Y en la mesa Súper incómodo para mí Así que por eso dejo tanto borde por aquí para decoración O simplemente sin más Así que nada, esto ha sido el World Journal de Julio De junio no De agosto, perdón Que es que se me hace súper raro decir agosto Pero para mí agosto es como un mes que no existe Por la calor que hace Así que nada, esto ha sido el mes de agosto Poner abajo en los comentarios y editas para el mes de septiembre Cómo lo podemos hacer y demás Y también deciros que si no os lo queréis perder Pues suscribiros al canal Darle un buen like brillante y hermosísimo de la vida Para que sigamos con la sección de World Journal Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós